Juan Rubiales, buenas noches. Buenas noches, Juanma. Juan Rubiales es el tío de Luis Rubiales y no es un familiar cualquiera, porque era el jefe de gabinete en la Federación Española, lo cual es un puesto importantísimo de su sobrino, de Luis Rubiales. Fue el jefe durante dos años, entre 2018 y 2020, ¿no? Así es. Esta señora que está en hulga de hambre fue su cuñada. Efectivamente. Usted la conoce, evidentemente. Perfectamente. ¿Ha hablado con ella? ¿La ha llamado en algún momento? No, porque ella dejó de hablar con nosotros a raíz de que su hijo me cesara. Tanto ella como su padre decidieron romper con la familia y no llamarme no solo a mí, sino ni a mi madre ni a ninguno de nuestros hermanos. ¿Cuántos hermanos son los Rubiales? Once hermanos. Once hermanos. Sí. Entonces, el señor que el otro día enfocaba en las cámaras en la asamblea, que es el padre de Luis Rubiales, es su hermano. Es mi hermano mayor, sí. Es el mayor de los hermanos. Sí. ¿Y con ese hermano ustedes no tienen ningún tipo de relación? No, él decidió romper con nosotros, insisto, no solo conmigo, sino también con mi madre y con mi resto de hermanos, el día que su hijo, sin mediar palabra ni una conversación ni nada, me mandó un correo a las once de la noche cesándome en mi puesto como director de gabinete. Entonces, ellos, los Rubiales, los Rubiales mayoritariamente, claro, porque hay dos Rubiales que son el padre y Luis, van por un lado y el resto de Rubiales de Motril van por otro. No, el resto de Rubiales estamos posicionados lógicamente en este caso con la defensa de Jenny en el sentido estricto de que la consideramos una víctima y no entendemos el comportamiento inapropiada o inaceptable que ha tenido el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Pero dicho eso, yo no voy a entrar en debate de si calificar el acto de una manera o de otra. A mí me parece impropio. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, a Ángel Aro, presidente del Betis, o a Florentino Pérez, o a Miguel Ángel, el presidente del Atlético de Madrid, diciéndole a una jugadora una celebración un piquito? Yo no me lo imagino. Entonces, a partir de ahí podemos entender un poco cómo es su mentalidad y cómo es su forma de actuar. ¿Usted cree que Luis Rubiales está detrás de la huelga de hambre de su madre? No, yo no creo. Yo creo que yo conozco a la madre. La madre es una mujer muy impulsiva, que tiene una enorme pasión por sus hijos, como cualquier otra madre, y que se ha lanzado a esa actitud un poco desesperada por ver la situación del hijo. Creo que la mujer no tiene también una extraordinaria formación como para poder hacer un análisis global y que lo hace estrictamente de su posición emocional de madre, la actitud que ha adoptado nada más. La gente dirá, ¿por qué habla hoy, Juan Rubiales, si llevamos tanto tiempo esperando que hablara usted? Usted ha estado en el foco de la noticia en los últimos tres años y, sin embargo, elige hablar días después de que Rubiales sea un cadáver deportivo. ¿Hay quien le puede echar en cara que no ha tenido usted la valentía de hablar con Rubiales ejerciendo el cargo de verdad de presidente de la federación? Bueno, realmente que a esta altura del partido alguien pueda decir eso, a mí realmente me da igual. Yo hablo ahora porque he decidido dar tres entrevistas, que es al Diario El Mundo, al Confidencial y a la cadena COPE, fundamentalmente porque era el compromiso que tenían con ellos. Yo le dije que cuando esto llegara a este momento adecuado, que entonces hablaría. Hablo ahora fundamentalmente porque creo que puedo contribuir a esclarecer cuál es la personalidad de este señor y fundamentalmente porque creo que le ha hecho mucho daño a mucha gente y si esta intervención mía, clarificando todo esto, sirve para que se lleve en una pequeña satisfacción moral, bienvenido sea. ¿Luis Rubiales tenía comportamientos machistas cuando usted estaba en la federación? Luis Rubiales es machista, por formación, por cultura, lo es. ¿Usted vio comportamientos realmente machistas delante suyo? Sí, comentarios. Probablemente la sociedad española es machista culturalmente, ¿no? Y a veces incluso se habla del machismo silencioso, que es ese machismo que nosotros inconscientemente, pues... Hablo de un machismo agresivo, no hablo de un machismo silencioso. Agresivo yo no lo he visto nunca. He visto agresivo dialécticamente y por las espaldas de. Pero de cara a una jugadora, tener un comportamiento machista yo no lo he visto. ¿A usted le ha sorprendido cómo ha terminado Rubiales? No me ha sorprendido. Me ha sorprendido la parte estrafalaria, ridícula, berlanguiana... Me ha sorprendido, porque claro, ¿quién se lo iba a imaginar esto hace siete días, Juanma? Nadie se puede imaginar esto. Ni el discurso de la asamblea, absolutamente nada. Y no me ha sorprendido que haya caído, porque yo tenía claro que tarde o temprano iba a caer. Porque por su personalidad es una persona con una autoestima muy elevada, es un hombre muy engreído, es un hombre que tiene la concepción de que en la política, en la vida, todo consiste en guerrear y acabar con el enemigo, con el contrario. No tiene capacidad de diálogo, de negociación. Entonces yo sabía que al final se iba a llevar un buen trompazo. ¿Usted estuvo en la fiesta de Salobreña? ¿La fiesta donde, presuntamente, con fondos de la Federación se pagó la presencia incluso de mujeres? Sí, así lo denuncié en la Fiscalía Anticorrupción. Que por cierto, quiero aclarar por qué fui a la Fiscalía Anticorrupción. Yo estaba apartado, me habían tratado muy mal, tenía varios informes sobre el maltrato psicológico que había sufrido y llegó un momento en que decidí luchar contra todo esto. Y entonces alguien que estaba adentro, cuando el confidencial empezó a denunciar todo el tema de Piqué, de la Supercopital, me llamó y me dijo, Juan ten cuidado porque esta mañana había una reunión y han decidido que si la cosa se pone fea te van a culpar a ti como jefe de gabinete de aquella época. Y yo dije, se acabó. Se acabó. Y me fui a la Fiscalía. Y denunció esa fiesta en Salobreña. Y yo hablé con el fiscal, le conté, denuncié el tema de la investigación que se le hizo a David Aganzo, conté el tema del viaje a Nueva York y surgió también, hablando del tema de Salobreña, el fiscal me dijo, le dije, yo no tengo pruebas y me dijo, no se preocupe, usted cuénteme lo que vivió y si hay que buscar pruebas, lo buscaremos nosotros. ¿Usted estuvo también en el viaje a Nueva York con la pintora? Sí. Hubo un viaje anterior, que fue en febrero, que se nucleó alrededor de un combate de boxeo que había de Canelo en Las Vegas, que al presidente le gustaba mucho Canelo y el boxeo. Entonces, a través de una persona, que no le doy su nombre, porque tampoco quiero implicar a mucha gente, le prometió, le dijo que conocía a los organizadores que le iba a preparar para ir allí y alrededor de eso se montó un viaje, que se justificó con una visita a la fundación del Papa en Nueva York, con una visita a la ONU. ¿Eso se pagó con dinero de la federación? Sí, todo eso se pagó. ¿Que Luis Rubiales fuera a un combate en Las Vegas? Sí, sí. Todo eso se pagó con dinero de la federación. Se hizo como... y luego era plena guerra con Adidas, se buscó también una entrevista con una empresa de ropa deportiva allí. Incluso antes pasaron por Miami porque el organizador le dijo, oye, yo voy a estar en Miami. Venieron aquí y yo lo que hago es que planteo una reunión con Televisa o con Univisión que vamos a visitar sus instalaciones. Y con eso ya justificamos el derecho. Y con eso justificamos y decimos que es que vamos a negociar derechos de fútbol. Esto era habitual. O sea, es una práctica habitual que donde quisiera ir se inventaba una excusa y con dinero de la federación iba. Sí, generalmente era una práctica que hacía. No lo hacía todas las semanas. Pero no hay un control económico en la federación. No hay alguien que tenga que aprobar este tipo de... Sí, pero si tú luego presentas un plan de trabajo diciendo que vas a Miami a entrevistarte con Univisión para hablar de derechos de fútbol y que vas a Nueva York a entrevistarte con la fundación del Papa... ¿Iba solo? ¿Pero él iba solo? No, iba con gente. Ese viaje. Entonces, ese fue en septiembre. ¿Qué pasó? Él se enamora de la Roberta Lobeira. La pintora. La pintora. Y entonces plantea, yo al primer viaje del Bosión no quise ir. Entonces él me llamó y me dijo, tío, estás llevando esto a una situación límite. Y unos días después me llamó y me dijo, vamos a hacer un viaje a Nueva York. Espero que venga. Porque tenemos que hacer unas negociaciones. Yo fui allí con Antonio Gómez Reino, que era el director de Relaciones Institucionales, y él. Y cuando llegamos allí... Fueron tres. Tres, entonces. La pintora fue desde México. La pintora, yo creo, fue desde México. Se alojó allí y tenía su propia habitación. Porque, claro, evidentemente lo que no se iba a hacer es también al cabo de la federación para una habitación. Entonces cuando llegamos allí nos estaba esperando una furgona Mercedes de esta negra espectacular, con un conductor de color que nos acompaña todos los días. Y este señor se metió en la habitación y Antonio y yo nos pasamos todos los días visitando Nueva York. Incluso hay un WhatsApp que publica el confidencial donde en un momento determinado nos llama, que era una práctica que hacía diariamente y nos dice, Antonio y Juan, si mañana llama a la prensa a decirle que vamos a ver una visita a la UNO y otra a la MLS. Y no hubo ninguna reunión de trabajo. Ninguna. Solamente un día... ¿Hubieron seis días allí? No recuerdo si fueron cinco o seis. Cinco o seis. ¿Encerrado en la habitación? Estaba a salir para comer, a cenar, tal. Pero luego a la habitación. Ha parado un paseo. Un día nos llamó, ¿qué hacéis? Pues mire, nos vamos a dar un paseo no sé dónde. Y dijo, esperadme que es que esta chica se ha ido a ver unas amigas de aquí en Nueva York, me voy con vosotros. Otro día que íbamos a comer con un ex trabajador de la liga que vive en Nueva York y yo había quedado con él. ¿Dónde vais? Pues vamos a ver con... Joder, ese tío es un pesado, pero venga, me voy con vosotros. Y vino con nosotros. Que luego eso lo vendió como una reunión de trabajo, que no era verdad. Esto fue así. Y yo hablé con él y dije, Luis, esto no puede ser. Yo no quiero ser partícipe de esto. Yo soy señor que he pasado por muchas cosas en mi vida, tengo dos hijos, yo quiero terminar esto, disfrutar de mi pensión con mis hijos y si vienen los nietos con los nietos. Yo no quiero, yo no quiero ser cómplice de nada de esto. Pero lo era. Bueno, en ese momento lo fui. En ese momento estaba participando de ellos, pero yo no lo conocía lo que iba a pasar. Lo que no iba a hacer en Nueva York es venirme. Cuando Antonio y yo nos dimos cuenta de que iba todo, lo que no iba a hacer era venirme, cogerme un avión. Yo tengo que aguantar allí, ¿sabes? Y todo esto se fue acumulando. Tú me dirás, ¿por qué no lo denunciaste en ese momento? Porque en ese momento es como los matrimonios. Tú empiezas a discutir con tu pareja porque no te gusta esta película y no quieres ir al cine. Y cuando pasa el tiempo termina discutiendo por cosas más profundas, que al final lo que refleja es que hay una ruptura entre las dos personas. Pues esto es igual. Empiezas discutiendo por cosas menores. Esas se van engrandando, se van engordando, se van haciendo insalvables hasta que llega un momento en que se produce una ruptura. Y ya cuando él vio que no podía contar conmigo como cómplice de sus andanzas, fue cuando me cesó. Lo de Salobreña sucede en 2020. Sí. 2020. Final de pandemia. Sí. Bueno, no, plena pandemia. No, era primera parte de la pandemia y estábamos empezando a trabajar para la temporada. Eso es. Que venía también la pandemia. Y usted fue a la fiesta de Salobreña. Yo te cuento. Yo estuve en... Estaba en Marbella, que organizamos allí la promoción de segunda B, que tuvimos que juntar a los 16 equipos y lo hicimos entre Algeciras, Marbella y Málaga y yo estaba coordinando todo ese trabajo. Cuando vuelvo a Madrid, estoy trabajando, me tomo unos días libre y me llaman. Oye, que vamos a hacer una reunión en Marbella, que es en Salobreña y tal, que te baje y me mandan un WhatsApp con el tipo de localización. La localización, la localización de un chalet. Yo me lo hago con el coche y llego allí. Llego allí por la tarde y noche, quedo con algunos de ellos, vamos a cenar y ya me llevan al chalet. Un chalet espectacular y al día siguiente, bueno, tenemos trabajo que vamos a hacerlo y tal. No, yo me voy a la playa, yo me voy a comer y tal, hasta que me di cuenta, hablé con algunos de los que estaban allí, de con mi compañero y le dije, oye tío, esto es una farsa. Me dijo, esto es una farsa, esto es que el presidente ha dicho, vamos a pegárnosla. Bueno, pues bueno, en ese momento yo hablé con él y dije, no me parece bien esto. Pero yo creo que fue al día siguiente, apareció y dijo, oye chicos, que me ha llamado Nene, un exfutbolista amigo suyo, que nos va a montar una fiesta, ha dicho que trae unas chicas. Y de pronto a las 5 de la tarde apareció allí un grupo de 8 o 10 chicas, que además tenían aspecto de chavalas de 18 o 19 años. ¿Eran prostitutas? No, no eran prostitutas. Yo lo que aquí tengo entendido es que eran chicas que se llaman chicas de imagen, que son las típicas chicas que se pagan un dinerillo por ir a una fiesta y a partir de ahí que suceda lo que suceda. Pero prostitutas como tal, yo creo que no eran. Entonces yo cogí a Antonio Gómez Reino, director institucional, y digo, Antonio, esto es increíble, estamos poniendo la cabeza. Me dijo, yo pienso igual que tú. Vino el presidente, me parece una locura, yo no quiero participar de esto. Te digo, siempre estás igual, eres una buena fiesta, no sé en cuanto. Y yo me metí en la habitación, mi habitación, y me encerré. Mientras en el resto de la casa había esa fiesta con las chicas. Yo me encerré. Además me acuerdo que estuve viendo la tele, me vi un partido de fútbol o no sé qué. Entraron varias veces compañeros, incluso el presidente, y decirme, ¿no vas a salir? No quiero saber nada. Me abro algún episodio porque creo que ni a estas horas se podría contar. ¿Que entraron desnudos algunos? Y algunas, sí. ¿A buscarle? No, sí, a decir, teo, no me has dado un desnudo a la fiesta. Súmate a la fiesta. Algo así. Y entonces yo, me entró Antonio en mi reino, Juan, esto es una locura, le dije totalmente, imagínate con una chica de estas, mañana saca una foto, saca un vídeo a la que te hemos liado. Y aquello terminó. Aquello yo creo que provocó que la fiesta se suspendiera rápidamente, o sea, los días de estancia ahí se aplazaran, y en principio estaba previsto creo que venirnos el domingo o el lunes, y al final hubo gente que el viernes ya se empezó a marchar. Porque aquello resquebrajó un poco la historia, había mal rollo, había malas caras, a mí ya me miraba un poco con desconfianza y tal. Pero bueno, y luego lo que han hecho es inventarse un traje de mi vida para intentar justificarlo, porque mira, si aquello es una reunión de trabajo, lo paga la federación. Y si es una reunión de amigos, lo paga cada uno. Lo que no puede ser, no era una reunión de trabajo, pero que nos fuimos porque no habíamos tenido vacaciones, pero que teníamos una agenda, pero no. No, porque la pregunta es muy fácil. Si lo que han alegado a la jueza es que era una reunión de trabajo porque había que preparar las competiciones y el plan de seguridad por el COVID, ¿por qué no estuvo Elena Herrero, que era la directora médica? Porque era mujer. Y la que firmaba los protocolos de seguridad. Si había que hablar y preparar la temporada del fútbol femenino, ¿por qué no estuvo Rafa del Amo, que era el presidente del comité, y Ana Pérez, que era la coordinadora? Si había que todo eso engrosarlo y darlo a conocer públicamente, como el plan de competición de la federación, ¿por qué no estuvo la directora de comunicación, Marisa González, que era la que se dedicaba en el departamento de comunicación, de presentar ese proyecto en página web, hacerlo y para hacerlo público? ¿Por qué era una fiesta? ¿Y por qué el secretario fue el viernes con su mujer y se hospedó en un hotel? Si era una reunión importante de trabajo. ¿Por qué era una fiesta? Y no había mujeres. Era una fiesta que había montado con la gente más próxima a él, y que cuando lo denuncia al confidencial, pues tienen que buscar soluciones. Y las soluciones, no, primero no hubo fiesta, luego hubo fiesta, eran unas amigas que habían invitado a una paella, luego eran unas chicas que habían conocido una discoteca, y esto pasa como San Fermín. Cuando el toro te persigue, le tiras el pañuelo, el periódico y lo que hace falta. Quiero que escuche lo que nos dijo aquí en el partidazo, Luis Rubiales, sobre esos dos días en Salobreña. Todo falso, obviamente, no va a poder nunca nadie demostrar que con una tarjeta hemos hecho nada, no hubo más que una barbacoa en ese día, y nadie va a poder demostrar algo porque es mentira. Pero bueno, pues este hombre ha asesorado por quien sea, está diciendo esta serie de cuestiones, pues nada. ¿Él estaba allí, Luis? Sí, 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 él estuvo. ¿Y cómo se puede inventar eso? ¿Es que acudir a la fiscalía y aportar este falso testimonio es un delito? Bueno, está denunciado. ¿Él se arriesga a cometer este delito? Está denunciado y está imputado. Si él, eso es algo que habrá que preguntarle a él, pero bueno, pero si él tiene en su medida, ha evaluado su riesgo y le compensa el riesgo sobre el fin, pues bueno, él sabrá lo que hace. Pero yo te puedo asegurar que no hay ni un solo céntimo de euro, mientras que yo he sido presente, que haya estado mal destinado. Ni uno. Dice que estoy denunciado. Nunca me denunciaron. ¿No le han denunciado por ese testimonio ante la fiscalía? Absolutamente para nada. ¿Nada? Nada, ninguna denuncia. Ese tema está investigado por la fiscalía. ¿Pero se puede probar de alguna forma? Yo a mí el fiscal me dijo, usted dígame lo que ha vivido, que nosotros buscaremos las pruebas y procede. Pero se puede aprobar, no se puede aprobar, es todo su argumento. No se va a poder probar. O sea, no lo desmiente categóricamente diciendo, no, no, eso es mentira, nosotros hemos tenido un comportamiento leal con la Federación, nosotros no hemos ido a trabajar. No, no. Es lo que insiste en que no se va a poder demostrar. Bueno, pues mire, si no se puede demostrar, no se demostrará. Pero yo le aseguro a usted que eso fue así. Él le acusa a usted de las grabaciones sistemáticas a gente importante del deporte y de la política. Grabaciones que incluso hemos llegado a escuchar y a ver vídeos. ¿Usted grababa conversaciones de rubiales? Yo solamente le voy a decir que hay cuatro sentencias en Madrid, de Majadahonda, del Tribunal número 3 de Plaza Castilla, de la Audiencia Provincial de Madrid y del juzgado número 89 de Madrid, donde las cuatro dicen claramente que yo soy absolutamente inocente y que no tengo nada que ver con eso. Pero seguramente el Departamento de Comunicación de la Federación no ha sacado una nota sobre esto, ¿verdad? Sobre estas sentencias, donde yo soy absolutamente declarado inocente en todo esto. Pero voy a repetir algo que antes te he dicho en privado. Yo creo que el que mejor lo explicó fuiste tú. Que dijiste, oye usted, si se ve su mano a mano con el teléfono, si se ve que están sonando los tonos, si usted realmente se hubiera invadido, que lo están grabando, sería usted el que lo impediría. Y no lo impide. Vamos a escuchar este momento. Yo no he grabado ninguna conversación. Yo he visto los vídeos. De hecho, y en un vídeo estoy conduciendo, en otro estoy de copiloto. Yo no he grabado ninguna de esas conversaciones. ¿Qué más da? Alguien lo haría con su sentimiento. Bueno, y por eso ese alguien no está en la Federación, por comportamientos como estos. Y se ha dedicado a mandar esas conversaciones con un relato falso que dice que era yo que las grababa. Usted nunca ha grabado a nadie. Yo no he grabado a un ministro, ni he grabado al presidente del gobierno, ni he grabado a nadie. Siempre ha sido su tío Juan Rubiales. Bueno, yo no voy a hablar de... Sí, lo digo yo y vamos a hablar claro. Es que lo que ha salido es de él, sí. La acusación es muy directa. Él tiene razón en una cosa. Si está llamando con su teléfono y se ve la pantalla del teléfono de Rubiales llamando, hay otra persona que le está grabando. ¿No era usted el que grababa? Yo no he grabado absolutamente nada. ¿Quién grababa entonces a Rubiales? Y además... ¿Usted lo sabe? Es que si se hubiera hecho en mi presencia, yo no lo hubiera permitido. ¿Quién grababa a Rubiales? ¿Usted lo sabe? No sé. Si hubiera sido en mi presencia, yo no lo hubiera permitido. ¿Pero quién iba con él en el coche? Yo sé que él a veces llegaba allí y ponía grabaciones. Mira, he hablado con la secretaria de Estado. Mira lo que me ha dicho esta elementa. Mira, se va a enterar. ¿Es verdad eso de que... Ahora le pregunto por el trato con Irene Lozano. Sí. ¿Tuvo comportamientos machistas con la secretaria de Estado? Lo estuvo con María José Riendas, que era una mujer y una chica encantadora y muy educada, pero que hay que reconocer que estaba un poco verde en la gestión. Y entonces, pues, él tenía una actitud muy agresiva, probablemente porque fuera una mujer. ¿Qué le decía? No, pues, en el tubo de hablarle, de cristal... ¿Pero se acuerda de alguna expresión? Pues no me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo ahora mismo. Pero un punto de acero en la mesa, esto es una corrupción lo que me estáis haciendo, no lo puedo permitir. Estáis apoyando a otros en lugar de la federación. Esa actitud agresiva. Y también lo tuvo con Irene Lozano. Irene Lozano, lo que pasa, es una mujer más bregada y un momento que lo echó del despacho. ¿Le llegó a echar del despacho? Sí, sí. Le dijo, no me obligues a llamar a los servicios de seguridad, vete de mi despacho. ¿Esto cuándo ocurrió? Se ocurrió en una de las reuniones. No recuerdo exactamente la fecha. Está en el ambiente eso de que Rubiales tiene material inflamable, que por eso durante todo este tiempo ha sido protegido, digamos. ¿Qué ha pasado? Ha caído con el beso. Pero todo esto estaba siendo superado por Rubiales. ¿Usted cree que tiene material para comprometer a gente? Yo he estado allí dos años. Han pasado tres. Yo no sé lo que ha pasado posteriormente. Yo personalmente creo que no. Yo creo que no. ¿Qué material inflamable va a tener? Una conversación que pueda tener el presidente del gobierno por WhatsApp. Bueno, si es una conversación comprometida donde un presidente del gobierno, un ministro, un presidente de cualquier equipo le dice algo grave, ya es algo para a lo que agarrarse. Es que yo no creo que la gente, ni los ministros, ni los presidentes digan nada grave por WhatsApp. No lo creo. Y si desde luego dicen algo grave y él lo va a sacar públicamente, pues adelante con los faroles. Que se depuren responsabilidades. Son las casi doce de la noche, Juan Rubiales, testimonio de alguien que trabajó estrechamente con su sobrino. Es increíble que a todo esto ustedes sean familia directa, parentesco a Carnal. Yo estuve en su nacimiento, el día que nació. No estaba su padre y yo acompañaba a la madre. Siempre ha sido su tío especial. Pero cuando llegó a la federación, él tiene una enorme obsesión por el poder, por el lujo, por el dinero. Él es un hombre que yo creo que a pesar de que... Sí, adelante. A pesar de que ha sido vapuleado en estos días, yo creo que le han dado cera por todas partes. Yo creo dos cosas. Uno, que la sociedad española ha sido ejemplar, ha marcado una línea roja. Y por otra parte, yo creo que la sociedad española tiene que ser generosa con el ser humano, con él. Yo creo que este chico necesita ayuda psicológica y creo que necesita un plan de reeducación social en su relación con las mujeres. Y ahí me quedo. ¿En su relación con las mujeres? Sí. Tiene sentido que es un poco machista. Y creo que tiene que reeducarse en ese sentido. Y creo que necesita ayuda psicológica. Pero cuando usted me dice un poco machista y que necesita una reeducación, ¿no es lo mismo decir que en España hay machismo, que todos, por desgracia, tenemos culturalmente algo de machismo dentro? Usted me está deslizando que efectivamente vio cosas graves durante... No, yo no estoy deslizando que viera cosas graves. Creo que él, a estas horas de la noche, sigue sin entender que tuvo un comportamiento machista. Y creo que él es machista. Y entonces tiene que entenderlo. Él tiene un cierto sentido de que la mujer es un objeto. ¿Usted cómo se dirigía a él? ¿Le llamaba Luis? ¿Le llamaba sobrino? ¿Cómo se dirigía a él? Yo siempre le he llamado Luis. Y él me llamaba tío. Sí. Salvo al segundo día ser presidente, que me llamó al despacho y me dijo, Juan. Y me llamó la atención. Estábamos solos. Y digo, dime. Y dice, tengo que decirte una cosa, ya no me puedes llamar Luis. Y digo, ¿cómo te llama ahora? Y me dijo, presidente. Y le dije, ¿en la cena de Navidad con la abuela también te llamo presidente? Y dice, no, eso no. Pues entonces, tío, ya lo tengo claro. Yo, en un acto institucional, te llamaré presidente. Y dijo, no, no, no. Pero tú procura llamarme presidente. Y instauró la idea, entre los compañeros allí, el equipo de trabajo, que le llamaran presidente. Y yo empecé a notar que los pies le empezaban a levitar de la tierra. Y me dio mucha pena, porque fue el principio un poco del fin de Luis Rubiales, que yo conocía, del hombre, pues, abierto, fresco y tal. Lo empecé a verse ya que se quería. De hecho, le empezaron a llamar Kennedy. Los compañeros de trabajo le llamaban Kennedy. Los presidentes territoriales le llamaban sin freno. Y le llaman sin freno. 12 y 2. Ahora continuamos hablando con Juan Rubiales. Pide paso Juan de la Chica desde... Perdón, Jorge de la Chica, es que estoy con Juan Rubiales. Con Jorge de la Chica desde Motril. Jorge, ¿qué pasa? Vamos a ver. Os cuento. Luis Rubiales ha estado hasta hace muy poco en el interior del hospital. De eso tenemos absoluta constancia, abrazando a su madre y preocupándose por ella. Y también desde el interior del hospital nos indican que ya le han dado el alta. Es una fuente oficiosa, pero fiable, y que ha abandonado el centro. Que ha estado dentro, de eso damos absoluta fe. Y del otro nos fieamos de la fuente, que en principio es de buen crédito. Vale, perfecto. Contado queda. Gracias, Jorge. Un abrazo. Acabamos de hablar con Irene Lozano, con la que fuera presidenta del Consejo Superior de Deportes, para preguntarle por lo que acaba de desvelar Juan Rubiales. Ese acontecimiento en el que tuvo que echar de su despacho al presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, por su comportamiento. No quiere entrar en antena, pero nos da permiso para confirmar que efectivamente tuvo que echar del despacho al presidente de la Federación. No fue necesario llamar a seguridad, pero sí le echó por las formas que estaba teniendo delante de la presidenta del Consejo Superior de Deportes. Así que es algo confirmado, algo que ha desvelado aquí ahora mismo en directo Juan Rubiales. 12 y 5, partidazo. En directo, Cadena Cope. Mensaje de Gema. Entrevista importante, muy trascendente, con Juan Rubiales, con el tío de Luis Rubiales y jefe de gabinete de Luis Rubiales en los dos primeros años de mandato del todavía presidente de la Federación, suspendido presidente de la Federación. ¿Le molesta que le conozcan como el tío de Luis Rubiales? ¿Le molesta que...? No, a mí me da igual. Yo estoy por encima de esas cosas. Quiero tocar dos temas de ámbito internacional. Primero, agradecer a Irene que haya tenido la gentileza de no dejarme por mentiroso y confirmar lo que yo he dicho y reiterarle mi afecto y mi cariño porque se fue una magnífica secretaria de Estado, una mujer muy abierta, de mucha capacidad de negociación. Y en segundo lugar, antes que se me olvide, quiero decirte, antes te dije que me cesó sin que me diaras ni una frase, ni una palabra, ni una llamada, que la única vez que intentó contactar conmigo, que lo hizo a través de un hermano, fue el día antes de que yo fuera a declarar a la Fiscalía. Que quería hablar conmigo para pedirme perdón y para reincorporarme a su puesto, pero que no fuera a la Fiscalía. Y yo me negué porque no creía en él. ¿Después de haberle echado? Sí. ¿Después de haberle echado le intentó meter de nuevo en la Federación para que usted no fuera a la Fiscalía? Eso es. Y están ahí tres hermanos míos que son testigos. Y me dijo que si era necesario a la gente que tenía en su equipo los echaba y que me ponía en mi puesto. Que le dijera a quién quería yo que echara. Y yo me negué. Porque no me fío de él. Y no quería seguir con él. ¿Esto se lo dijo de palabra? Sí, sí. Habló con mis hermanos. Mis hermanos hablando conmigo. Tengo aquí a Luis. Que por favor, que reflexiones, que no vaya a la Fiscalía, que esto todavía se pueda arreglar, que mañana mismo en la Federación, que vayas a su casa y os veis, que mañana en la Federación reúne al equipo y te pide perdón delante de todos, que a quien tú digas que hay que echar se le echa. ¿Usted me puede contar cómo se gestó la Supercopa de España en Arabia? Te puedo contar lo que he contado la Fiscalía, lo que sé. ¿Qué sabe usted? Yo sé que estoy allí un día en el despacho contigo al del presidente, que era donde yo me sentaba, con Antonio Gómez Reino, director de Relaciones Institucionales. Y aparece él y nos dice esta tarde me voy a Londres, que tengo una reunión secreta. Y yo le digo, ¿pero de qué? No lo puedo contar. Digo, macho, soy tu director de gabinete, cuéntame, a ver si va a pasar algo y no sé ni a qué ha sido a Londres. No, te lo puedo contar. Y luego nos dice que se va con Rubén, que es el director de marketing, y con Josep Piqué. ¿Gerard? ¿Gerard Piqué? Perdón, Gerard Piqué. Gerard Piqué. Al día siguiente vuelven, porque además yo creo que Piqué tenía entrenamiento, no sé qué, vuelve muy pronto. Y nos dice, hemos firmado un preacuerdo con Arabia Saudí. Y Antonio Gómez Reino y yo, pero con Arabia Saudí. ¿Pero cómo se te ha ocurrido? Es verdad que ese es un chico que no tiene una enorme formación de política internacional, que lee pocos libros, que no está en eso, él está en el mundo del fútbol nada más. Tío, nos van a, las prensas nos van a matar, un país que no defiende los derechos de la mujer, un país que tal, pero ¿cómo has podido hacer esto? Eso se lo decía usted a Luis Rubiales. El director de relaciones institucional. Y usted. Y entonces, inmediatamente él llamó a Movín, que el director de internacional le dijo, Movín, que el vete preparando un informe que justifique por qué vamos a Arabia. Bueno, eso sucede ahí, hay un preacuerdo firmado con los árabes y pocos días después llega una, que era de 30 millones, pocos días después llega una oferta de Qatar por 33 millones. Coño, 33 millones, los cataríes, tal y cual. Pero claro, si aceptamos de Qatar, Piqué no cobra la comisión. Porque es el gobierno de Qatar el que hace la oferta directamente a la federación. No había un intermediario. No, ahí no, era una oferta directa. Directa. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza la oferta de Qatar para presionar a los árabes. Se presiona a los árabes, se llega al acuerdo con los árabes y se firma con los árabes. Que suben a 40. Que suben a 40. Entre otras cosas, porque se hace una especie de cambalache de 10 millones que se dice, bueno, porque vamos a contraprestar unos servicios a los árabes en el sentido de hacer cursos de entrenadores, cursos de árbitros, vamos a potenciar la liga árabe y tal. Otros de millones para los gastos de los equipos y 20 millones para el caché. Y ese es el acuerdo que se hace. Acuerdo que la intervención general de Estado ha calificado como contrato oscuro y oculto y que esconde el interés de que Piqué se llevara a una comisión. Y quiero recordar que los códigos de la Real Federación Española de Fútbol establecen que no se puede pedir, dar, solicitar o exigir comisiones para nada ni para nadie. Y en ese contrato que firma Luis Rubiales se establece una cláusula que dice que si no se le paga la comisión a Piqué, la Federación Española de Fútbol puede suspender el torneo. Claro, lo que pasa es que él ya explicó que él no la paga la comisión, que la pagaban los saudíes, con lo cual la Federación no paga la comisión. Perdona, pero la Federación exige y condiciona que se le paga la comisión a la que se le va a tener. Termino, un momento. Y ese contrato además está revisado por Tomás González Cueto, que es el comisionado para el control externo de la Federación, que es el responsable de que todos esos contratos se hagan acorde a la legislación vigente de la Federación. Entonces, todos ellos tendrán que dar una respuesta a esto. Por aquel entonces, Rubiales cobraba un porcentaje de su sueldo en función de los ingresos de la Federación. ¿Cuánto le correspondía por entonces de estos 40 millones de euros? ¿O cuánto reclamó? Porque... Vamos a ver, él, cuando llega a la Federación, se pone su sueldo y se pone una comisión. Sí. ¿Eso lo ha explicado? Yo le digo que a mí no me parece bien en todas las cosas porque textualmente digo la verdad. Le dije, mira, Luis, eso de comisión en este país suena muy mal. Y más un presidente. Tú te imaginas al alcalde de Mostoles que se pone una comisión porque no olvidemos que la Federación es un ambiente privado con competencias delegadas del Estado. Él lo vendía como un bonus por objetivos. Es decir, yo consigo ingresos y eso es bueno para la Federación y me llevo una parte. Pero lo que quiero saber es, ¿qué reclamó él de esos 40 millones? Bueno, él fue al director financiero y le reclamó su porcentaje sobre los 40 millones del primer año. Y el director financiero, que no debe ser su nombre porque es un hombre que quiere estar en anonimato, pero que era un profesional extraordinario, le explicó que no le podía pagar sobre los 40 millones puesto que su condición era sobre la parte patrocinada. Y en esos 40 millones había una parte que no eran patrocinios, que era, por ejemplo, un dinero para el pago de los gastos de los equipos y otro dinero que era para los servicios que iba a prestar la Federación. Por tanto, no le podía pagar el porcentaje sobre los 40 millones sino solamente sobre 20 o 10, algo así. ¿Y qué ocurrió? Y él enfureció. A este hombre había pedido ciencia en Hacienda, le quedaban dos meses y se pactó con él. Pactaron con él que a los dos meses se reincoporara Hacienda y se fuera. Prescindió de él. Porque el problema de este hombre es que no quiere gente que le diga que no. Por eso, al principio hicimos a mi criterio un equipo extraordinario con Ana Muñoz que es un personaje extraordinario y que el fútbol español, la sociedad española, el deporte español no se puede permitir el lujo de no contar con ella. Ana Muñoz que se fue justo antes de esto de Arabia. Que se fue porque Ana Muñoz es una persona muy seria, muy rigurosa y no podía ser. Como se fue Velasco, como se fue el director financiero, como se cargan a Marisa o la directora de integridad, como me cargan a mí. ¿Usted se atreve a contarme por qué se fue Velasco Carballo? No lo sé. Tengo que explicarlo. Yo tengo una impresión pero no puedo lanzarla públicamente porque no sé, no tengo comprobación para ello. Fue raro. Pero es extraño que ocurra en el mes de octubre, que la temporada ha empezado, que la gente, yo lo que puedo decir es que Velasco era un tipo muy serio, muy trabajador y muy conocedor de su profesión. Y a mí me extraña, además un tipo muy organizado y a mí me extraña que Velasco, si tiene la intención de irse, lo normal es que se vaya cuando termine la temporada y deja al nuevo presidente del comité técnico trabajar y prepararlo todo. Irse en octubre o noviembre, muy raro. ¿Qué pasó en aquella fecha en octubre o noviembre? Mirar la hemeroteca, mirar a ver qué es lo que pasó. Pues empezaba, si no me equivoco, Hacienda estaba empezando a pedir documentación a la Federación sobre el caso Negreira. Puede ser. Puede ser, no lo sé. Y Velasco... Yo te creo a ti, Juanma, lo que dices. Y Velasco se fue. Cuénteme la final de la Supercopa porque es bastante de la Supercopa, no, de la Copa Libertadores, de la Copa Libertadores en el Bernabéu. Mira, yo me vine muy bien esto porque antes me preguntabas por qué hablas ahora. Pues mira, una de las razones por las que hablo es porque yo tengo a mis compañeros de la Real Federación Española de Fútbol, los trabajadores, que para mí y para todo el mundo están considerados los mejores trabajadores de federaciones a nivel mundial. Y de hecho, FIFA, UEFA y la Commonwealth nos encargan la organización de la Copa Libertadores en el Estadio Santiago Bernabéu y los trabajadores de la Federación Española de Fútbol la montan en cinco días. No hay nadie en el mundo que haga eso. Son los mejores. Tienen una experiencia en conocimiento y una capacidad extraordinaria. Montamos la Copa Libertadores y llega el gran día. Está anunciada la presidencia de Gianni Infantino, de Zeferin, de Pedro Sánchez también, la presencia del presidente de la Confederación Americana, están los presidentes de los dos equipos, está el presidente Florentino y él se empeña que tiene que presidir en el palco del Bernabéu. Ser él el asiento central. Y todo alrededor. Entonces le explicamos, la jefa de protocolo, el director de la Federación Institucional y yo, que por protocolo no le corresponde, que no puede estar. Entonces, todo esto por teléfono es en su casa. Y entonces dice que si no, no va. Y efectivamente, no fue. Y me pasa una anécdota muy curiosa. Yo llevo al antepalco del Bernabéu y ahí estaba Mónica Marchante que ya no me dejará por mentiroso. Hola Mónica, hola Rubí. Dice, igual luego entrevisto a tu presidente y le dije, pues igual no, porque es que está malillo, no va a venir. Parece que no, joder, qué faena. Pues sí, es que está malo y no viene. Tuve que justificarlo así. No fue. Ese es un gesto que significa que es una persona con una enorme soberbia, con un enorme engreimiento, caprichoso, como él solo, y que precisamente esa actitud es la que le ha hecho perder y tener esta derrota. Es decir, el gran enemigo de Luis Rubiales no ha sido la distinta institución en el mundo del deporte con la que se han presentado. El gran enemigo es el mismo y ahora le ha faltado un poco de cordura y un poco de modesta y humildad para irse de la manera más decorosa posible y lo que está haciendo es enmerdar el patio y enmerdar a todos. Ha enmerdado a la Asamblea de la Federación Española, a los presidentes territoriales, a los técnicos, a todo el mundo. Ellos también han contribuido, pero lo ha enverdado. Y quiero aprovechar y si me permiten un segundo más, Juanma, para decir, la Federación tiene un presidente en funciones que es Pedro Rocha, yo lo conozco. Es un buen hombre, no necesita del fútbol para vivir. Es un buen hombre, es un hombre de paz, de negociación. No diría que es Kennedy, pero es un hombre humilde, trabajador, que tiene las cosas muy claras. Le pido por favor a los medios de comunicación que le den un tiempo, que le apoyen, que si se equivoca es porque se ha equivocado, no por mala fe, pero es un buen hombre, apóyenlo por favor. ¿Aganzo fue espiado por la Federación? Sí. ¿Usted estuvo detrás del espionaje Aganzo? No, para nada. ¿Quién encargó ese espionaje? El presidente. En ese momento el presidente estaba movilizando una serie de miembros que habían estado en su junta directiva en AFE, y lo que quieren es cargarse a Aganzo y se plantea incluso una moción de censura. Posteriormente se convocaron unas elecciones. Entonces, él lo que quería es ver si era capaz de conseguir, primero, con quién se reunía Aganzo y segundo, ver si conseguía hacer una foto con alguien de la liga para intentar descalificarlo delante del colectivo de profesionales del fútbol. Entonces, él un día me llama y me dice vamos a hacer un informe sobre Aganzo. He hablado con Ramón Caravaca, le he dicho lo vamos a facturar por allí, he hablado con el detective que ya lo conocía cuando estaba en AFE y esto se va a pagar por el despacho de Estado. Yo como me quedé muy sorprendido porque me pareció algo raro, llamé a Tomás González Cueto y le pregunté y le dije Tomás, ¿es verdad que vamos a hacer un informe y que se va a pagar a través del despacho? Y me dijo sí, ya me lo ha comentado Ramón. ¿Se ponía otro servicio en la factura? ¿Una asesoría legal o lo que fuera? No, lo que se hizo fue un pago a través de una empresa interpuesta que era una especie de empresa inmobiliaria que tenía Ramón Caravaca, Ramón Caravaca es la mano derecha de Tomás González Cueto del despacho de abogados jefe legal y ese es el hombre que lleva los temas penales a Luis. Entonces, se utilizó una empresa que este hombre tenía probablemente sin actividad para pagarle a través de esa empresa y yo entiendo que lo que se hizo pero esto ya es una especulación que es la facturación global que se le pasa a la federación se le metió el importe. O sea, lo que se pretendía eran conscientes de que era un acto irregular y lo que no querían dejar huella. Todo esto que ha salido en los últimos meses en el mundo, en el confidencial, claro, usted es el principal sospechoso de haberlo filtrado. Bueno, ya te he dicho que él en la primera reunión dijo que si la cosa se ponía mal vamos a culpar a Juan Rubiales que era el director de gabinete de aquella época. Porque a usted a usted le echan y lo consideran despido procedente o sea... Bueno, es un despido que está en revisión está en recurso pero yo le diré más despido procedente porque cuando tú vas a un juicio a la hora tienes que llevar testigos. Yo tenía cuatro testigos fundamentales y el día anterior le dije a los cuatro que no vinieran. Yo no puedo poner a mis compañeros en riesgo de que los echen. ¿Ellos estaban dispuestos a ir a dar la cara por usted? Sí. ¿Aún trabajando en la federación todavía? Aún trabajando en la federación. Es más, hubo gente que me dijo esta mañana he hablado con mi hijo y me ha dicho papá, di la verdad. ¿Sabes por qué? Porque la federación estaba muy acojonada con el presidente. Estaba muy enfrentada al presidente porque era un señor que les provocaba miedo. Pero ¿por qué usted recibía correos electrónicos en su correo corporativo, digamos, de la federación como jefe de gabinete y se los pasaba a uno personal suyo propio? No, eso es... ¿Para qué se materializan no fuera borrado en algún momento por alguien de la federación o por qué? Yo tengo una práctica que yo no creo que sea el mundo que lo haga. Yo a lo mejor estaba en una reunión, estaba en un momento de trabajo y veían que en mi móvil en el correo corporativo que me había llegado por ejemplo un informe de UEFA. Entonces yo lo que hacía era pasármelo a mi correo particular porque luego en casa tranquilamente con el iPad podía verlo. Esa era la única razón. Porque usted en el iPad no podía ver el correo de la federación. No, no lo tenía instalado. No lo tenía instalado. No lo tenía. Entonces usted lo recibía y se lo pasaba. Entonces la jueza considera que pasarse un correo corporativo a un correo personal que eso es una extracción de información federativa. Pero no dice que yo haya filtrado información a nadie. Simplemente que eso es un motivo de despido. Pues bien, perfecto, lo entiendo. Está en revisión. Hay suficiente jurisprudencia a través del Tribunal Supremo y demás que dice que eso no es suficiente para despedir a un trabajador. Pero eso está ahí. Pero en cualquier caso quiero decirle que yo también tengo información que me guardé porque yo iba a denunciar. Hay una normativa, una directiva de la Unión Europea que dice que cuando una persona de reciente publicación, probablemente hace año y medio, que cuando una persona está sujeto a un régimen de confidencialidad pero lo que va a denunciar tiene que ver con actos de corrupción, la cláusula de confidencialidad queda anulada. Entonces, como yo sabía que eso era así, empecé a quedarme y guardar documentos para luego presentar las denuncias y fueron los documentos que yo llevé a la Fiscalía. Gracias a que los pude rescatar y llevar a la Fiscalía hoy en día se está investigando. ¿Tiene todavía algo usted guardado? ¿Tiene un as en la manga como se suele decir? No. Tengo muchos amigos. No tengo ases en la manga. Yo soy una persona que no... ¿No tiene ningún documento que pueda comprometer aún más a Luis Rubiales? No tengo doble. ¿Se está callando usted muchas cosas? ¿O ya ha dicho todo lo que tenía que decir? No, me estoy callando muchas cosas que no se pueden contar porque no tienes pruebas y no se pueden contar porque los programas no son eternos y porque hay que hablar de Ansufati y hay que hablar de otras cosas. Claro, no podemos estar aquí tres días hablando de esto. Y muchas cosas que son desagradables y muchos comportamientos que son impresentables. Una cosa que me ha sorprendido, algo que ha contado usted hoy, que Rubiales quiso ponerle un sueldo a su padre de la Federación. Sí, eso fue la última discusión que tuvimos y que fue... Eso fue... A mí me cesó el día 20 de agosto y no recuerdo, creo que fue el 18 o el 19 de agosto, me llamó una parte y me dijo oye tío, tenemos que ver la fórmula para que a mi padre le llegue dinero. Y yo le dije pues es fácil, sacas tú de tu cuenta y yo de la mía lo que necesites y le ayudamos. No, no, no me has entendido tío, es que mensualmente le llegue un dinero a mi padre de la Federación. Y yo le dije Luis, yo no voy a participar de eso. Yo no voy a participar de eso, yo quiero dormir tranquilo, yo no quiero hacer eso, si podemos, tenemos que ayudarle, le ayudamos, pero eso no. Y me dijo tío, vete de mi despacho, no te quiero volver a ver, ya sé de qué vas. Y fue la última vez que hablé con él. ¿Esa fue la última conversación? Sí. ¿Le llegó a decir la cantidad que quería pagarle al padre? No, no me lo dijo. Me dijo que había que buscar una fórmula para que todos los meses se derivara una cantidad de dinero de la Federación a su padre. ¿Usted cree que después de su salida eso se ha hecho? ¿Tiene información sobre si se ha hecho? No tengo información. No lo tengo. No puedo mentir, no lo tengo. A mí me echaron y yo ya me quedé sin información. Yo puedo contar lo que es, lo que sucedió. ¿Usted tiene información de dentro todavía? Bueno, tengo gente que me quiere y tengo gente dentro que han sufrido mucho, que han pasado miedo. ¿Que han pasado miedo? Sí. Decían, pues te voy a explicar, pues decían, si esto ha hecho con su tío, ¿qué no hará con nosotros? Un día llegó y despidió a 30. Antes cuando me decía lo de la madre de Luis, yo entiendo que una madre sufra y defienda a su hijo, pero mi madre ha sufrido con 88 años, su hijo con 62 años en la calle, con una querella pidiéndole entre 5 y 8 años de cárcel, en paro, porque mi madre ha sufrido mucho y sigue sufriendo mucho, pero mi madre no se ha encierrado. Porque usted ahora está en paro, se ha quedado en paro. Llevo año y medio en paro, a pesar de que dijeron que me había vendido al mal del fútbol. Fíjate, me atribuyen unas capacidades diabólicas por una parte y por otra parte dicen que me he vendido al mal del fútbol y estoy en paro. Pues hoy seré muy torpe y me he vendido muy mal. Entonces mi madre ha sufrido, pero ha sufrido tanto como han sufrido a las madres de los 30 trabajadores de la Real Federación Española de Fútbol, buena gente, gente trabajadora. ¿Por qué les echó? Pues porque quería cambiar, porque estaba aburrido, porque quería meter a otra gente, porque quería reformarlo todo. Entonces, Eddie del Bici, la persona de más prestigio en UEFA y en FIFA, un hombre reconocido en UEFA y en FIFA que cada vez que llamaban querían hablar con él, lo echa. Con 58 años, 59, lo pone en la calle. Y así uno tras de otro. ¿Sabes cómo han sufrido de su familia? Gente que no había hecho nada. Porque además en la Federación Española de Fútbol pasa una cosa muy curiosa, que los jugadores la sienten como algo suyo, como una familia. Es su casa. Estos vídeos que están saliendo ahora de las jugadoras, de dentro del autobús, ¿cómo cree usted que se están consiguiendo? Pues mira, Juanma, yo te voy a decir una cosa. Dentro del autobús hay dos formas de grabar. O es con un teléfono de alguna de las jugadoras, de alguna de los que están dentro, o con una cámara, Federación Española de Fútbol, que está haciendo el típico reportaje. un reportaje, el Insight. Eso es. No hay más. A partir de ahí, pues ellos tendrán que dar explicaciones. O se averigua si es de un WhatsApp, o si se averigua si es de un bruto de una cámara de la Federación Española. Roberto, ¿querías decir algo? No, me da la impresión de que era un teléfono móvil la grabación. ¿Cómo? Que parecía un teléfono móvil. Parecía un teléfono móvil. Yo he escuchado a un técnico que hay una parte... Hay una que es un WhatsApp, perdón, que es un teléfono móvil, y hay otra que aseguran que es de una cámara por la calidad de la imagen y el enfoque que tiene. Por tanto, alguien de dentro de la Federación ha sustraído ese vídeo. Yo no lo sé. No te lo puedo decir. Pero si es un material que es de profesionales de la Federación y ha salido fuera, alguien lo habrá autorizado y alguien lo habrá dado. Yo no lo puedo decir. ¿La persona que ha publicado esto en redes tiene alguna relación con Luis Rubiales? Yo sé que el otro día en la Asamblea editó un vídeo sacando a todos los periodistas que estaban ahí en la calle insultándolos y dijo estos son los que cobran 1.500 euros, ahí están pasando calor. Yo soy el único que estoy dentro. Y pasó a la Asamblea y fue el único que estuvo en la Asamblea. O sea, conoce a Luis Rubiales y tiene relación con Luis Rubiales. No lo sé, pero evidentemente evidenció en su vídeo que tenía un trato de favor de la Federación Española de Fútbol. Sí, sí, eso está acreditado porque está en el vídeo de Twitter del hombre este. Vamos con ronda de preguntas. Comienzo por Elías Israel. Elías. Juan, buenas noches. Luis Rubiales gestionó mal su relación con Infantino. Sí, sí, totalmente. Vamos a ver, Luis Rubiales era un hombre Infantino. De hecho, en la primera Asamblea cuando era elegido presidente se le invita a Infantino y a Zeferin. Él me echa una bronca porque yo invito a Zeferin y le digo que por una cuestión de protocolo lo tengo que invitar. Zeferin viene, viene Infantino y luego pocos meses después Infantino lo llama, quiere reunirse con él, le ofrece hacerlo miembro del comité ejecutivo y le dice que en unos meses lo va a nombrar vicepresidente de UEFA y a partir de ahí rompe con Infantino hasta el punto de que cuando España anuncia la candidatura para el Mundial 2030 no se le comunica a FIFA. Y Infantino se siente molesto y dice, pero vamos a ver, ¿cómo no me lo comunica a FIFA que somos el organizador? Y de hecho, lo anuncia Pedro Sánchez en un viaje a Marruecos. Esa es la primera noticia que se da. Infantino a partir de ese se siente traicionado por Luis porque Infantino apoyó mucho a Luis. Mucho. Usted cree que ahora le va a llegar el turno a Infantino, ¿no? Bueno, yo creo que Infantino no es amigo de Luis. Si Luis desaparece del mapa del fútbol, Infantino no se va a poner a llorar. Probablemente se tome una cerveza y se fue un puro. Y creo que lo va a ayudar poco. Roberto Morales. Me gustaría preguntarle por el caso Negreira. Sí. He pasado muy de puntillas por él. Sí. ¿Qué información había? ¿Qué relación? ¿Se sabía la federación? No quiero aprovecharlo. La regulación de Negreira con el Barcelona el papel de Laporta en la federación que aporte un poco de luz en el caso Negreira. Yo en primer lugar quiero te agradezco la pregunta Roberto porque quiero pedir disculpas al FC Barcelona a sus socios y demás porque hoy en el favor de la batalla he cometido un error y es que cuando me han preguntado si realmente Negreira tenía influencia porque alguien ha dicho que no influía yo he dicho que yo conocía aquella etapa sobre todo como periodista que era una etapa de un comité técnico de árbitros muy cerrado muy dictatorial con Sánchez Arminio y con él que era su mano derecha entonces si tiene influencia yo he dicho hombre imagínate que llama al árbitro que va a pitar el Barcelona con no sé quién y le dice oye ten cuidado esta tarde que sea Barcelona no tengamos líos tal y cual he cometido el error a decir Barcelona y quiero pedir disculpas porque yo no tengo la más mínima sospecha del Barcelona todo lo contrario creo que los títulos que lo han ganado lo han ganado en buena liga porque han exhibido el mejor fútbol probablemente de este siglo y del que viene y porque tenían un equipazo extraordinario que hemos disfrutado todo yo no tengo ninguna duda pero he elegido un mal ejemplo y pido disculpas ahora dime la pregunta por favor bueno lo que le decía que nos aportas un poco de luz del caso Negreira el presidente de la federación Luis Rubiales dijo que prácticamente que Negreira no pintaba nada que estaba pese al cargo que estaba un poco apartado ¿cuál era la realidad de todo eso? yo la opinión que tengo de que yo estaba fuera de la federación porque lo conocí como previsto era su nombre que era la mano derecha de Sánchez Adarminio por tanto si Foto es la mano derecha de Juanma y Foto llama a un compañero en nombre de Juanma o simplemente porque es el hombre fuerte de Juanma el que recibe la llamada y dice hombre me está llamando Foto que es la mano derecha de Juanma y eso puede crear una carga de responsabilidad añadida a un árbitro yo lo creo que era así ahora que interviniera en la compra de árbitro yo no lo creo yo creo que el árbitro cuando sale tiene la voluntad el compromiso y la responsabilidad de pitar lo que ve Palomar pregunta Pedro Sánchez durante este tiempo ha protegido a Luis Rubiales ha sido una especie de elemento útil un contrapeso con Tebas ¿qué relación tenían Pedro Sánchez y Luis Rubiales? yo no es que quiera exculpar a Pedro Sánchez pero vamos a ver antes de que Pedro Sánchez llegue a Moncloa Luis Rubiales ya tenía contacto con él le escribía Whatsapp cuando tiene el problema Pedro Sánchez con el Partido Socialista que deja de ser secretario general Luis le manda mensajes le dice Pedro ánimo fuerza venga que vas a ganar que tal y que cual le ponía eso mensajes a sí, sí, sí le apoyaba dice venga tío que vas a ganar estas cosas entonces hay un momento que Pedro Sánchez llega a la presidencia de gobierno él le había dicho a Pedro Sánchez que él era socialista que a su abuelo lo habían fusilado en la guerra civil lo cual es mentira a mi abuelo no lo fusiló nadie se murió en la cama pero él construía la película y tal y entonces pues ahí se establece esa relación pero claro tú imagínate que Pedro Sánchez tiene 15.000 personas que le mandan cosas de estas y Pedro Sánchez de la política dice hombre pues este hombre parece que es próximo a nosotros porque además le dice yo soy socialista y el que mandan el fútbol es un señor que es de ultraderecha y que pertenece a Vox y para mantener el equilibrio me tienes que apoyar a mí eso se lo dijo Pedro Sánchez no se lo dice con estas palabras se lo hace ver pero se lo hace ver recuerdo que que Betébas está en el otro lado así que lo suyo es tener más bien este claro eso es y entonces pues ahí se genera esa relación él le va dando entre comillas un cierto alimento le dice a Pedro Sánchez que vamos a traer el mundial y que lo tiene que liderar él políticamente y de hecho Pedro Sánchez hace un viaje a Marruecos y en la rueda de prensa anuncia que vamos a celebrar el mundial entonces ahí evidentemente y luego a partir de ahí cuando deja de ser secretario de Estado ya con José Manuel Franco y posteriormente se empiezan a producir reuniones donde está Andréu Camps Luis Rubiales Tomán González Cueto con Víctor Franco como número dos del ministerio y ahí empiezan a diseñar y hablar de lo que va a ser el mundial un mundial son muchas cosas ¿verdad? y ahí pues empiezan a hablar de cómo hay que hacer esto cómo hay que hacer otro y ahí como que se estrecha más la relación lo que pasa es que desgraciadamente ha sucedido esto y políticamente el Partido Socialista no podía soportar esta situación pero ha soportado hasta ahora la que estaba pero ha soportado alguna de las que estaba todo lo que ha contado usted sí ha sido soportado efectivamente todo lo que ha contado usted ha sido soportado hasta el beso y te voy a decir más Ángel María Villar estando en la cárcel fue suspendido por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes estando en la cárcel y posteriormente fue inhabilitado con José Manuel Franco con José Manuel Franco no se llevó el tema al TAP porque dijo que estaba judicializado esa es la diferencia de trato que hubo a Villar estando en la cárcel es decir judicializado se le suspendió a Luis Rubiales estando sin los temas judicializado es decir una investigación de la Fiscalía no se le suspendió Fauto eso de que su hermana de pequeño le rompió las piernas que dijo que se hizo muy viral eso que a qué se refería bueno él tiene un poco la escuela del padre el padre ha sido alcalde de Motril en un pueblo lógicamente la política que se hace es muy cercana es muy de tú a tú y es esa escuela que él se cree que se puede trasladar a Madrid es lo que intenta con todo eso darle imagen de cercanía de un hombre que ama el fútbol de que es tan claro y transparente que lo cuenta todo de que le ha costado la vida mucho de que le ha costado un esfuerzo llegar pero que es un tío claro que está volcado en el fútbol forma parte de eso ¿pero eso es verdad? ¿se le rompió una pierna? fue se le rompió una pierna siendo pequeño pero no fue la hermana concretamente fue al intentar cogerlo se le cogió siendo muy pequeñito para levantarlo y se le rompió la pierna y es verdad que un médico le dijo que no iba a jugar más al fútbol que nunca jugaría al fútbol y luego fue futbolista es verdad la anécdota pero que esa anécdota metido en un discurso dentro de lo que es la gestión deportiva además oye parece que queda un poco no lo sé yo y luego otra cosa que quiero decir él cuando los compañeros del confidencial empezaron a sacar información que nunca han sacado nada personal de él solamente lo relativo a la cuestión de gestión deportiva él dijo que lógicamente le habían hackeado el teléfono y que ahí había fotos con sus hijas y con su familia que no le apetecía que se vieran él el otro día puso a sus hijas delante de la cámara que son algunas de ellas menor que tienen que ir al instituto a estudiar sacrificó a su padre y lo puso delante de la cámara aunque este señor es mayor de edad y a su madrastra y ahora su madre entonces por favor que controle que su salida sea lo más digna posible e insisto Juan le pido a la sociedad española generosidad con él este chico necesita ayuda psicológica y un programa de reeducación social es Juan Rubiales el tío de Luis Rubiales el presidente suspendido de la Federación Española Cañete no sé si tú quieres preguntar algo o te pregunto luego qué te ha parecido la entrevista no muy rápido muy rápido yo quiero que nos dé un poquito de luz en la relación entre las chicas y Ángel Vilda sé que no es de su época pero qué sospecha tiene de lo que pasó ahí dentro que no lo supimos nunca Jorge Vilda mira es que Santi ¿sabes qué pasa? las cosas han cambiado en poco tiempo mucho yo te voy a contar una anécdota cuando nosotros llegamos las chicas no tenían nombre en las camisetas y yo fui a ver al secretario general y le digo ¿por qué no tenían nombre? y me dijo que porque costaba muy caro y le dije me da igual el proyecto de esta federación es visibilizar el fútbol femenino y qué menos que tengan el nombre y que la gente sepa quién es Alexia quién es Olga quién es Tal entonces le pusimos los nombres en las camisetas y la primera convocatoria de la selección española le colgamos la camiseta en el vestuario y las chicas cuando llegaron se pusieron a llorar de emoción esto es muy significativo para que la gente entienda por dónde han pasado estas chicas los esfuerzos que han tenido que hacer que simplemente ver su camiseta de la selección española con su nombre muchas se pusieron a llorar esto es lo que nos encontramos muy pocos medios prácticamente una misera en las dietas que cobraban no tenían fisios tenían un fisio a lo mejor la selección española tenía seis ellas uno muchos viajes lo hacían en autobús y todo aquello se fue luchando contra ello para que fueran mejorando y ahora lo que creo es que están en desacuerdo en desacuerdo con Vilda entre otras razones porque considera que Vilda no es un entrenador moderno y porque piden más medios Juan Rubiales muchísimas gracias por estar en directo en el partidazo gracias a vosotros y gracias por darme la oportunidad de venir a esta que es mi casa y que tuve el placer de inaugurar estas instalaciones en el año 86 yo eso no lo sabía me he enterado hoy cuando me lo ha dicho bueno es que tú eras muy pequeño tenías 10 años sí 9 años 9 años ha cambiado mucho la competencia ¿le han llamado muchos medios hoy para...? tengo me han llamado desde el New York Times desde el FN Internacional todas las cadenas españolas y tal pero yo ya le aprovecho para pedir disculpas a todos los medios yo tenía comprometidas estas tres entrevistas cumplido con ellas y perdónenme pero yo no puedo convertirme en un muñeco de feria para ir de televisión en televisión de radio en radio yo mañana me voy a ir a la playa y voy a descansar gracias Juan Rubiales gracias a vosotros suscríbete al partidazo de COPE partidazo partidazo de COPE ¿ya lo has hecho? venga pues te doy los vídeos este y este braucht supremมา se han se han todas las cadenas baras así ¡Gracias!